Una producción Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, América Televisión. Almorzando con Mirta Legrán, directamente desde el Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata, en vivo y para todo el país. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya les voy a dar un beso a todos! ¡Linda, linda, linda! ¡Gracias! 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 Ya voy a llorar, ya voy a llorar. Bueno, muchas gracias a todos, qué lindo, cuántos amigos, buenas tardes, qué emoción, desde ya les digo que voy a llorar, ya, ya empecé llorando, entrando llorando, qué emoción Dios mío, bueno siéntense por favor, vamos a pasar unos lindos momentos, un lindo programa, nada de reproches, nada de cosas desagradables, todo placentero, este es un almuerzo de agradecimiento mío hacia ustedes, que me han acompañado Ay, ya empecé a llorar Dios mío, que me han acompañado con tanto amor Es un almuerzo de gracias, de gracias a todos ustedes, porque han sido tan encantadores, tan generosos y tan amorosos, tan divinos, que el gobernador no vino Está en un comité Bueno, les cuento que hoy es viernes 18 de febrero y es nuestra visión número 5869, 5869 señores, impresionante, a mí me impresiona Y le dedico el almuerzo a la República Argentina y a mi querida Villa Cañas con este beso enorme, les recuerdo que estamos en vivo desde el Hotel Costa Galana, en Bahía, Playa Grande, ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina Ah, porque están llegando, se van incorporando La temperatura en Mar del Plata es de 21 grados y en Buenos Aires de 23, bastante parejo Pero como les digo siempre, ven hacia Mar del Plata, que está lindísimo Miren que bonito lo que tengo hoy, es un vestido en encaje ya anti y bordado Estoy metiendo la pancita en este momento, bordado, con mini payet y plumas en tono lavanda, precioso Es de Marisa Campanella, que está en la calle Guido, 1685-4813-6712 Y le mando este besito Me peinó Humberto Mejías, de la calle San Luis 1835, de aquí de Mar del Plata Me había puesto un broche, pero todos me dijeron, sáquese el broche, porque tiene mucha cosa, así que sacamos el broche Los zapatos son de Rally de la calle Posadas, 1171, ahí está Y Santa Fe, 1411 Hoy nos despedimos de Mar del Plata con un almuerzo La chiqui, hoy, hace un almuerzo a lo grande ¡Bien! ¡Bravo! Hoy tiramos la casa con 25 invitados que van a ser maravillosos todos Lo vamos a pasar muy bien, hola Anita Todos de buen humor, contentos Los que no están acá es porque no pudieron venir El caso de Juan Carlos Calabró, que tiene una tía que cumple 93 Y tenía que ir a visitarla la tía, a Sierra de los Padres Miguel está viniendo ¿Miguel está llegando? Ah sí, porque esta mesa está faltando acá, gente No, acá vas vos, si querés que se sienta Ahí estoy yo Esta es que empiezo por esta mesa Gracias querida No, esto lo voy a decir sentadita Bueno, me voy a sentar para estar... Porque las mesas están 1, 2, 3, 4 Chicos, sacaron todos los muebles de acá ¡Qué bárbaro! Quedaron nada más que los preciosos cuadros de Milo Lockett Y unas flores divinas que hay ¿Ustedes creen que podremos salir a la terraza? ¿Qué les parece? Sí, va a salir el sol Dígame que sí, por favor Va a salir el sol Pero no sé si vendrá gente Miren si salimos y no hay nadie Lo hacemos nosotros No, seguro va a llegar gente Tenemos un tape para que vean Ah sí, me van a hacer llorar con el tape Seguro, los conozco Páselo, señor director, adelante Adelante Comenzando con Mirta Legrán Con nosotros La señora Mirta Legrán Bueno, y recuerden señores Que este programa Trae suerte De verdad, de verdad Haga lo que es Que haga voy a ser primera Aunque fuera dactilógrafa Sería primera Una secretaria sería primera Porque me propongo luchar Y me propongo destacarme en lo mío Soy memoriosa, me acuerdo Además me interesa la gente Me interesa el ser humano Me gusta, me gusta hablar Me gusta dialogar Una vida dedicada a esto Como digo siempre Que todo lo que soy Se lo debo al público De mi país Pero yo les he dado mi vida Recién me lo dijo Susana Cuando me dio un beso Me dijo Vos le diste la vida Chiquita a esto Y es verdad Ay, qué maravilla Quiero agradecer muchísimo A América A Carlitos Rottenberg Mi productor A Elba Elvira Y Vicente Que no los puedo olvidar Forman parte de mi vida Esto es una maravilla Muchísimas gracias Una vez más A mi productor Que los estoy viendo ahí A Hernán Figueroa A todo mi equipo Que está aquí presente Ahí está todo mi equipo Gracias 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 Sería una de las mujeres Más felices Bueno, a todos Un beso fuerte Y sean felices, señores Disfruten de la vida Que la vida es corta Y vale la pena Agradecerles Soy una mujer grande No sé Dios hasta cuándo Me dará la vida Pero Bueno Esta vida que he vivido Ha sido maravillosa Me dará la vida De verdad que ha sido una vida Maravillosa Muchas gracias Muchas gracias Mis queridos Amigos Compañeros Muchas gracias Pero esto Quiero que sepan Que esto No es un adiós Es un hasta pronto Es un hasta pronto Muy bien Muy bien Muy bien chiquita Una vez más He ocurrido El último año 20 años 20 años Vivía Daniel Tiner Y yo le decía Bueno Vos haces lo que quieras Chiquita Lo que vos quieras Es una determinación tuya Así que esto se repite Hace 20 años Entonces ahora Se ha creado un clima Y una serie de versiones Algunas profundamente desagradables Que me han hecho muchísimo daño Que yo no merezco este trato No lo merezco Porque yo con mis compañeros He sido sumamente generosa Y cariñosa Y afectuosa Porque yo soy artista Amo a los artistas Los adoro De manera que siempre he tratado De brindarles mi mesa Mis elogios Mi casa Todo Mi amor hacia ellos Para que Bueno Para que algunos se lucieran Algunos que no les iban tan bien En la temporada Ayudamos un poquito Y siempre la televisión Es milagrosa En ese sentido Así que repito Siempre he sido muy generosa Y no he sido tratada Del mismo modo Pero bueno Hoy no es un día de reproches Aquí termino con este tema Hoy va a ser un día De disfrute Vamos a disfrutar con todos Vamos a comentar Los espectáculos Que están haciendo Están todas preciosas Las señoras Como María Marta Como te produjiste María Marta El otro día Te sentías mal ¿No? El día de la gala Sí Sí Bueno Pero ya está Hoy está espléndida Están todas Mirá todas Paquetísimas Elegantes Los señores también Se han producido Todos Pachano Y su galera Qué divino Nacho fue a ver Anoche tu espectáculo Le encantó A Nacho Viale Le encantó Me dijo que era Una maravilla Yo ya lo he visto En Buenos Aires Bueno Bueno Entonces ¿Quiere ir al corte? No está muy lindo ¿Y si no hacemos corte? ¿Y si no hacemos corte hoy? ¿No? Bueno Al final Sabes que tenemos un cierre Con Carmen Flores Y Hernán Piquín Que fueron una sensación ¿Se acuerdan? El Moreno baila Fueron una sensación La otra noche En la gala Está organizado Afuera lo van a hacer Chicos Aquí hace mucho calor ¿Van a poner un poquito de aire? Bueno Entonces me voy a dirigir A esta mesa Y después continuamos Con las otras Y empezamos a comer ¿Hoy me dan un poquito Más de tiempo o no? A mí mi productor Me dijo que me daba Media hora más Así que yo me tomo Esa media hora Y no No Momentito Y le agradecemos A Andrea Politi Que le corresponde Esa media hora Bueno Un besito Y vuelve enseguida No se balsa Porque ahora Esto nunca se ha dicho Ahora viene lo mejor Un beso Chao Chao Querida Mirta Tómese un descansito Por favor Vuelva Porque la necesitamos Va a ser Este Un año intenso Y usted es Artista Periodista Estrella Así que Tómese un tiempito Y por favor Vuelva Vuelva rápido Los mediodía Que la necesitamos Los argentinos Para seguir Esplayándonos En ese programa Y disfrutándola Y ojalá que sigas Con tus almuerzos Que son Irreemplazables Porque quiero ir A tu programa Porque tu programa Trae suerte Un beso Mirta Para todos Chao Chao Mirta En tu último programa En esta oleada De gente Que dice que no quiere Almorzar con vos Yo te digo que Yo si Almuerzo con Mirta Así que Espero que vuelvas Aunque sea una vez por semana Todos los días Una vez por mes Y me invites Mirta querida De acá de Carlos Paz Miguel Ángel Cheruti Desde Excitantes Del Teatro Candilejas Te mando Un beso enorme Sabes del cariño Sabes el respeto Que yo te tengo Y bueno Y en este último programa Desearte lo mejor Mirta ¿Qué puedo decir? He luchado un montón Para estar en esas mesas Y en estos últimos años Realmente se ha dicho Que siempre decís Que traes suerte Y traes mucha suerte Sos una señora increíble Que siempre me pongo nervioso Cada vez que tengo que ir A tu programa Porque no sé qué ponerme Soy como vos en eso Y aparte Porque me traes suerte Me has conseguido Que se me cumplan los sueños El montón Es de los aspectos De mi vida Tanto como ahora Para esto del bailando Que se me cumplió Y en tu programa Así que bueno Lo agradezco un montón Te mando un beso enorme Y siempre te esperamos verte Los almuerzos Son con Mirta Alegrana Así que No queda otra Que verte el año que viene Te mando un beso enorme A la reina De la televisión argentina Te quiero Almuerzan hoy Con la señora Mirta Legrán La señora María Marta Serralima El señor Enrique Pinti La señora Iliana Calabro La señora Carmen Flores Carmen Flores El señor Martín Bozzi La señora Anita Martínez Con nosotros La señora Mirta Legrán Es imposible Es imposible no emocionarse Es imposible no llorar ¿No es cierto? Tantas emociones Y acompañada De tantos queridos amigos Compañeros Amigos de toda la vida De toda una vida Carmencita lo mismo Se iba a ir a España Y se quedó especialmente Para quedarse hoy Con nosotros acá Bueno vamos a ver primero A ver qué comemos de rico ¿Terminaste ayer Martín? No de la función de teatro No en 15 de marzo Ah en 15 de marzo No sé por qué Escuché que le decías Al cual No que terminó Una película de filmar Ah bueno Pues yo pesco todo No escucho Y yo escuché Y te escuché Terminé ayer Y pensé que debería terminar Así que me quedo acá No tengo que andar viajando Está muy bien Está muy bien querido Bueno vamos a ver Qué tenemos de rico Y buenas tardes Augusto César Le aplaudimos Que nos atendió Todo el verano Toda la temporada A ver qué tenemos hoy Me manda retorno Una vez más Por favor Muchas gracias Señora Legrán Muy buenas tardes Bueno En almuerzo del día de hoy Le hemos preparado De entrada Una ensalada De jamón ibérico O jamón serrano Con melón Y una reducción De aceto balsámico Luego del plato principal Un lomo de ternera Con salsa de pimienta verde Acompañado con unos papines Y de postre Va a poder disfrutar De una selección De los mejores postres Que le hemos presentado De todas muertes Una degustación Exactamente Bueno muchas gracias Gracias Augusto César Y como les digo siempre Porque voy a repetir Todos mis latiguillos De siempre De tantos años Todos comen carne Si Yo no chiqui Pero siempre me dan vegetariano acá Si siempre me dan vegetariano Es cierto Añita sabía Teniendo una sorpresa ¡Ay! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Oh! Pero muchas gracias Carmen ¡Qué lindo objeto! Me atreví a venir Realmente a invitarme sola Porque dije ¡Qué lindo objeto! ¡Qué lindo objeto! No podía no venir ¡No puede ser el aplauso! ¡Bravo! 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 Es un gesto De una gran persona Muchísimas gracias Quería darte un regalito Pero además con regalos La cosa Con regalos Sí Lo compré en Buenos Aires ¡Uy qué bonito! No sabía cuándo traértelo Pero me pasa Así que es una buena ocasión Después me los pongo Dale Dale Para lucirlos Bueno, por supuesto Tiene que haber una humorada Una tarjeta Te quiero Y gracias por todo Carmen Y del otro lado Quiero Gracias Gracias por ser bravísima Te queremos Por todas las cosas Pero qué sorpresa Muchas gracias Dos años hace que no te doy un beso Dos años Mucho tiempo Estuvimos separadas La culpa fue tuya ¿Sí? Vos hiciste todo el día Vos hiciste Y siempre la culpa es mía No voy más A lo de la alegrada No voy más Dijo Y yo la llamé La llamé Es verdad Dos veces Hablé con Santiago Me dijeron salió Él no sabía dónde fue Es mentira Era mentira Sí, yo sabía Yo sabía No sabía Estaba de lado No sabía que estaba así No quería atenderte Porque estaba muy enojada No sabía dónde fue No, no sé dónde fue Yo dije Está al lado Está ahí Pero le dicen mentira El pobre Santiago Que nunca miente Bueno, pero está bien Mirá, a mí no me gusta Estar enojada con la gente Pienso que a vos tampoco Entonces me encanta Que hayas venido Esto no es hipocresía Vieron que después dicen Es hipocresía No, esto es de verdad Me gusta que hayas venido Sos una número uno Te va muy bien Carmencita Cosa que me alegra muchísimo Pero yo estoy acá especialmente Primero porque te debía esto Y te respeto Y te admiro Y segundo Por cómo te has portado Con mi elenco Y las veces que has promocionado Mi espectáculo Sin venir a verlo Porque te han contado Que era bueno Pero vos no sabías Si era bueno Y entonces Y aplaudirla Subir al escenario Totalmente Así que este gesto Lo valoro muchísimo Señores Este gesto De una gran señora Muchas gracias Muchas gracias Por todo mi lo que me gusta ¿No quieres quedarte con nosotros? Tienes tu lugar acá ¡Adiós! 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 Seguro Algo te dijo Polino ¿Viste? Algo te tenía que decir Polino Me llamaste toda la tarde Ah Así que yo seré bravísima Che Sí ¿Se es brava? Totalmente Por suerte Gracias a Dios Por suerte Tendremos todos En esta carrera Hay que ser un poco bravos Pero qué bien les ha ido A todos chicos Todos los que están en esta mesa Han tenido un éxito Están teniendo un éxito Sensacional Martín Indiana María Marta Enrique Carmencita Que estuviste ¿Vos aquí no estuviste? Estuviste en Carlos Paso Estuve en Carlos Paso Estuve una semana Una semana Si me manda un poquito de retorno Escúcheme Miguel Miguel Asistente Mire Si me manda un poquito de retorno Va a andar todo fantástico Se lo voy a agradecer Si no va a aparecer el Martín Fidel Donde todos hablan Y nadie se escucha Anita Que está con un éxito También Bueno Carmen Todos Qué suerte Ha sido una buena temporada ¿No Martín? Sí La verdad que sí Muy feliz Estar acá en Mar del Plata Compartiendo Con artistas Con colegas Y no te he visto Yo te estoy La estoy esperando Ansioso ¿Hasta cuándo está? ¿Pedijiste? Hasta el 15 14 de marzo Ay pero yo me voy Me llevo los lobos marinos Me los llevo ¿Volvés a Buenos Aires o no? Sí Hay un proyecto de volver En mayo o en junio A un teatro grande Ajá Así que bueno Voy a estar esperando a las chiquis Como siempre Bueno mi querido ¿Y ustedes, Iliana Van a Buenos Aires? Y nosotros todavía no sabemos No sabemos Va muy bien la temporada De ustedes también Se amigaron ustedes ¿No? ¿Se amigaron? Nunca estuvieron peleadas Ah nunca estuvieron peleadas No sé qué pasó Daré apuesto ¿Puedo darte un beso? Sí Estamos Estamos Un abrazo Está bueno Está bueno El día de reconciliación El día de reconciliación El día de reconciliación Me parece muy bien A ver ponete de pie Iliana Ponete parate Parate Está muy gorda Está muy gorda esta chica ¿Eh? Está muy gorda Este me lo hice Para cuando le dieron El premio a papá Que bonito Y dije Ay no se vio No me lo puedo perder Panjito Ciro Una belleza Amoroso Qué figura Dios mío Qué figura Saben que yo le doy Mucho a las verduras Paso privaciones Es cierto Y ahora me mantengo Gracias al burlesque De verdad que Que la Tienen dos funciones diarias Ustedes Tenemos dos funciones diarias Y aparte de los cuadros Caño Hago caño También Los abdominales Me los mantiene La trepada del caño Y las escaleras Que también Marina Que es 31 escalones Todo el tiempo Estaba con otra vez De ella Ay aparece como la reina María Marta Con una corona Que hizo ser Flavio ¿No? Verdadera de Swarovski ¿Y vos hasta cuándo Te quedas enrique? Yo quiero hasta 4 de marzo Y después voy a Buenos Aires Voy a hacer 7 semanas En el Maipo Otra vez Ah no me digas Con el espectáculo Que bueno Y después voy a hacer Una pequeña gira Por Córdoba Rosario Santa Fe Y el Tigre Que parece que tiene Un teatro nuevo Con antes de que me olvide ¿En Tigre? Ah si ¿Qué te pasa Las cosas que está haciendo En Tigre? Buenísimo Sí, sí, sí Muchísimo Y después Voy a El intendente A ensayar como loco El Burgués Gentilombre El Burgués Gentilombre Para hacerlo en el San Martín En la sala Martín Coronado Así fue dirigido por Willy Landín Con Lucrecia Capello Andrea Bonet Se va al San Martín Y se va al San Martín Era un gusto Y nada menos Que un molier Y le tengo que agradecer A Carmen Las palabras maravillosas Que tuvo ayer En el móvil De intrusos Donde me propuso Trabajar En un próximo espectáculo ¿Otra vez trabajamos? ¿Otra vez trabajamos? Porque hemos trabajado Mucho tiempo Cuando éramos jóvenes Y ven En el año 76, 77 No delgado Siempre fuimos rodillos No siempre igual Por ahí íbamos A los años locos Y yo decía No, no vamos a dejar Tratábamos de hacer Una hipocresía Y contá Cuando faltaron todos Todo el mundo Se desmayó un día En el Macpo No sé qué pasó Delma Stefani Se descompuso Guadalupe se desmayó Y Naniti Moico Estaba calambrada Entonces Ella tuvo que hacer Prácticamente Todos los cuadros De vedette Porque ella era Segunda vedette En aquel entonces Y yo tuve que hacer Todos los esquemas ¿Cómo se llamaba la verdad? El Macpo de gala de verano La que habían estrenado Todo en la revista Nosotros dos solos Nosotros dos solos No te consigo así No, no Pero yo he visto fotos Tenías una cinturidad No, pero jugamos con ese tema La mayoría de los gordos Nos tomamos de pelo Seguro, claro Porque si no te lo tomamos Pero Carmen hace hincapié Siempre La verdad es que tiene Una figura Una cara que es una maravilla Uno dice Yo me lo tomo y ya está Está más chiquita de cara Vos adelgazaste Dos kilos Dos años Dos kilos Que no nos vemos Dos kilos Hace dos kilos Que no nos vemos Dos años Que no nos vemos Dos años Como muy poco La verdad que Pero bueno ¿Y fuiste a ver a tu mamá? Casi todos los lunes La verdad Estás viendo ahora Siempre te ve Le mandamos un beso Anitta Y el día de los premios Dije este lunes voy Yo voy lunes por medio Y a Anitta le cuenta todo Mira, fulano habló mal de vos Sí, todo, todo Me cuenta Porque yo no veo En televisión Anitta es la informante No veo tele Y entonces me cuenta Y vive sola Y la tele es una Gran compañía ¿Y Santiago cómo está? Santiago está muy bien Gracias a Dios Sí, bien Por suerte muy bien Sí, tienes un anas Estamos en el mismo hotel Estamos en el mismo hotel Nos juntamos para tomar El tecito Muy dietético Estuve la noche Estuve comiendo El tecito Yo como una Por una redaja de jamón Con queso Y un yogur desquemado La señora nada Un té Nada más Fui a ver al maestro Mores Y después fui a comer Ay, que Mores Hoy cumpleaños, ¿eh? 93 El maestro Mariano Mores 93 Dos horas tocó Una pieza detrás de otra Tiene unas manos Maravillosas Sí, una atroces por supuesto Debe ser por la práctica Seguramente Y no tiene una pica Mira vos Una pica en las manos Es algo Sus manos son maravillosas Impecable Y en su casa tiene una foto De sus manos así O una foto O una pintura Pero no creo que es una foto No una foto Que no tiene ni una pica Mira vos Qué increíble Un hombre muy joven Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí, maravilloso Y además Qué físico Qué energía Qué salud maravillosa Qué salud maravillosa Vino a ver que él Sí, yo sabía que fue a verlos Porque además sin partitura toca Bueno, son casi todas las composiciones del 11 Sí, 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 sí Que digo que yo estuve tres meses de gira también Estuviste de gira, claro A todo el país Tres meses y pico por todo No todo el país Era un poquito más corta Pero sí Y ahora me ha dado mucho recuerdo para ti Que no quiero que se me olvide Domingo la moza Ah, sí Que me dio ñoqui de oro Te dio ñoqui de oro Y ahora alguna gana en el centro lucense el sábado Si Dios quiere Ah, este sábado Este sábado que viene Ah, bueno Que mañana no el otro Ya estuve no el otro No el otro, claro, claro Estuve ya la segunda vez que voy Al centro lucense Para todos los gallegos Para todos Ah, no, pero el otro día no Fue todo improvisado, mira Porque Carmen tenía ya establecido qué es lo que iba a cantar Entonces yo la vi y la escuché cantar el Moreno Baila Que te acordás que la Pantoja fue, ¿no? Que no lanzó, Isabel Pantoja Sí, pero eso no quita nada Y perdón, me interrumpa Porque las canciones se agarran Claro, claro Y yo desde mi lugar donde estaba Le dije, cantá el Moreno Baila Ah, es que no lo tengo, no sé qué No está programado No, no estaba ensayado Bueno, pero se puso de acuerdo con el musicalizador Bueno, he salido enseguida Sí, por si acaso Lo nombraste a Piquín Ay, que ahí está Y yo dije, a Piquín Le dije, andá, 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 bailar, andá Sí, lo saqué Me dio esa cosa de como De Moreno El Moreno, el Moreno Y además, estuvimos hablando un ratito antes De que había estado en España Y yo digo, él tiene que saber algo de flamenco Tiene que saber Y efectivamente Ni ensayar Y parece que lo que bailaron salió por la televisión española Y fue un exichazo Sí, eso me han dicho Sí, sí, sí Se me contaron Sí, qué bárbaro Yo lo saqué porque digo, bueno, así me acompaña Y no hace falta ni ensayar Porque nos compenetramos El Chávez, el ritmo Porque es un gran bailarín Y Anita que baila clásico Con Hernández El teatro De punta Baila de punta Qué bárbara De punta Ahora sí, estamos haciendo una versión más cómica ¿Ah, sí? De punta Yo de punta no puedo, eh Lo más grande Pero si tú quieres, puedes Nini Marshall hacía en una película Bailaba en el lado de los cines La muerte del cine bailaba Aleteaba al final Así tanto se podía Esa cosa inolvidable Que te quedan grabadas Que no te olvidás nunca Y Hernán y Diana bailan un tema de María Cantado Que era un espectáculo Sí, sí Lindo espectáculo, eh Sí Lindo, lindo espectáculo, sí Es un placer Y ahora dura lo que quiere mi papá Que no ¿Lo redujeron? Lo logramos Logramos Porque estuvo tan terco Pero aparte, por un lado Es cierto lo que él decía Que tiene que tener una duración Porque si no, la misma gente, viste Si no hay intervalo Se pone incómoda Dos horas, dos horas, quince ¿Ustedes cuánto duran? Dos horas diez Es bastante también Pero nosotros somos treinta y dos personas No, qué barbaridad Y todos tienen destaque Incluso hasta los bailarines ¿Hacen dos funciones diarias? Dos Ay, Dios mío ¿A qué hora terminan? Terminamos a las dos y media Dos y cuarto Como a las tres ¿Y después no te ir a comer? Después van a ir a restaurar A veces no se encuentran He escuchado a los actores Así que terminan Nos guardan A veces llamamos Pero ahora está como Es más difícil salir a comer Ahora muy tarde en la noche A las tres de la mañana Pero te esperan en Tiziano Y en La Guapa Te esperan Ahí te esperan ¿Y usted acordás Cuando viniste por primera vez A los almuerzos, Enrique? Claro En 1973 Yo estaba haciendo Historias recogidas ¿Dónde fue? ¿En Canal 9 o no? En Canal 13 En el 13 En el 13 En 1973 Estaba haciendo Historias recogidas En la gallina embarazada Y me acuerdo Barbeito estaba de productor Ah, Armando Que le mando un beso Un beso enorme Estaba de productor Barbeito Y estaba Nini Marshall también Contratada por Lina Paltanamo Estaba haciendo Y se nos fue redependiente Gallo Cojo Entonces en aquella época Viste que había mucha censura Decir Gallo Cojo Gallina embarazada Y que se oyó en la televisión Era medio Historias recogidas Era como un poco fuerte Barbeito me dijo Tratá de no mencionar El título Y yo dije ¿Cómo voy? No puedo No puedo decir Por decir historias Recontradas Y me acuerdo Que yo te pregunté Y me dijiste Decilo por favor Me dijiste ¿Cómo vas a decir El título del espectáculo? Vos sabés que yo En esa época había invitado A Dalmiro Sáenz Al programa Y había hecho un libro Que se llamaba Yo también fui un espermatozoide Y yo en el aire dije Yo también fui Porque no se podía decir Nadie te lo imponía Pero era como una cosa Ya como establecido Pero mirá Yo lo pienso ahora Me parece tan ridículo No existió Pero fue fuerte La primera vez En los almuerzos Yo en el año 2005 Vine por primera vez Con los chicos de Videomatch Y Almada Eran muy jodones ellos Y me dicen Mirá que la señora Es una estrella La condición es No la mires a los ojos Porque se molestan No la mires a los ojos Mirta Nunca escuché eso La leyenda No, no Entonces yo ¿Qué hago? Mirta Me siento Y estoy así Y vos me decías ¿Cómo estás Martín? Bien, bien Estoy bien La verdad que estoy trabajando bárbaro Y no te quería mirar Me dice Se enoja Y a los 20 minutos Me dijiste ¿Vos estás bien chiquito? Yo ahí me animé Le dije Sí, sí Estoy bien Me dice No, no, no No mirás Estás como tímido Y ahí me tocó Larry El gordo Y me dice Vos si es una joda Me quería matar una hora Sin mirar Estaba así Las cosas que te hacen decir O las ideas Que te imponen otros ¿No es cierto? Yo me sorprendo Cuando me dicen esas cosas Mucha gente me pregunta A mí cuando viene Yo sé que a usted le molesta Pero no me molesta Yo a mí no me molesta nada ¿Qué querías? Yo sé que a mí me molesta Y entonces Me dice Yo sé Usted dijo muchas veces Que a usted le molesta A la gente cholula Yo Dije que si no hubiera cholunos No viviríamos nosotros Lo que no me gusta Son los pesados Que no tiene nada que ver Todos somos cholunos Yo me acuerdo La primera vez que fui a Hollywood Teníamos unos amigos argentinos Que vivían ahí Fuimos con Daniel Y yo lo único que quería Es ver la casa de las estrellas Las casas A ver Mostrame las casas De Elizabeth Taylor La de fulano Entonces todos somos Algo de cholunos Yo una vez vi a Sofía López En un boliche en París Vi a Sofía López Y se me paró el corazón Y cómo va a ser Sofía López En un ser viviente Para mí Entonces quedé sin aire Yo la vi ahí Bueno Ella estaba comiendo En un restaurante Tranquilamente Tengo mensaje De Raúl Lavier Mirta Gracias por todas tus atenciones Por tu amistad Los artistas te necesitamos Gracias, gracias, gracias Un beso muy grande Raúl Lavier Gracias Raulito Un beso querido Yo eso lo descuento Claro que sí Yo eso lo descuento Porque además Realmente Realmente Yo no sé de dónde Corno puede haber salido Acá hay mucha gente Que dice Yo sé Yo tengo la justa Eso es un mal argentino Que hay gente Que toca de oído Porque de verdad Es bastante habitual Esto que ocurre ¿Quién está resfriado aquí? Que terminás Para tu cumpleaños Esta vez terminás Una semana antes Y después volvés Entonces yo no sé De dónde puede haber sacado Pero hay gente que dice Yo sé la justa Y yo no puedo creerlo Por eso yo estoy tan seguro Por eso no te digo Que vuelvas Sé que vas a volver Porque como siempre No sé Mira, esa es una decisión Que tomaré después Bueno, eso después, claro Pero hace 20 años Que digo lo mismo Por eso me sorprende Todo esto que se ha armado Alrededor de Es raro, es raro Es raro Mire, yo dije Yo voy a ir a cada cierre Por si algún día Es verdad Pero no Nosotros crecimos Cuando íbamos viendo Las imágenes Yo creo que todos crecimos De alguna manera Fuiste acompañando Cada momento de nuestras vidas Y de nuestras carreras también Y sí, pero Desde la carrera más allá ¿No es cierto? Estas cosas que trae suerte Y de verdad Para mí Ha sido un espaldarazo Desde que la conocí a Mirta Ya hace 20 y tantos años Es cierto Sea tu casamiento Sí, así que cumplimos ya 20 Así que hace más de 20 El nacimiento de tus chicos Y recién me venían imágenes Y me venían Imágenes cuando conozco a Daniel Y los primeros autógrafos de los filmes fueron esos Desde el 73 Yo, los primeros autógrafos Que me fue en la semana esa Posterior al No me conocía a nadie Había trabajado en el Teatro Independiente Y todo Ya tenía mi espectáculo de Café Concer Pero digamos Autógrafos por la calle No A veces en el Canal 13 Yo escribía Para Casino Phillips Escribía Para Andrés Percival Para el coso A veces cuando salía de Canal 13 La gente cholula casualmente Como me veían salir Me filmaban Y después me veían ¿Quién es? Decían directamente Porque salía de un canal Entonces yo filmaba Y entonces decían ¿Quién es? ¿Quién es? Horrible Cuando salía de Canal 13 Pero la primera vez De un autógrafo genuino Fue en el 73 Después venía acá De ver el programa Así que imagínate Qué bárbaro María Marta ¿Qué querida? El año pasado Te fuiste a Miami Y pasaste por Coral Way Una avenida conocida Y miraste un cine Art Deco De la época Sí, sí Art Deco Y estaban dando Una película tuve Sí, no Era en La Habana En el barrio de La Habana En La Habana Little Habana era Así se llama ¿No? Little Habana Ahí fue No, porque antes de irme En la 8 En la 8 Antes de irme Le dije al señor Al chofer Que me llevaba Digo, mire Yo me voy a Little Habana Porque yo lo quiero ver Porque te cuentan Te cuentan cosas Te inventan Digo, yo quiero saber Cómo viven Los cubanos en Miami Que viven muy bien Por cierto Un barrio muy encantador Entonces paso Y había un cine Art Deco Lleva con Elvira Con mi asistente Y miro así Veo una película mía Claro de luna Claro de luna Una que hice con mi hermana Hace muchos años Con Goldy Un besito Goldy Y yo digo Ay Dios mío ¿Sabés que ahora no sé Si era soñar o cuesta nada? Porque hicimos dos juntas Me parece que era soñar No cuesta nada Bueno total que Bueno total que Mira y digo Ay no De la vuelta Por favor Digo la vuelta La manzana Y efectivamente Era una película mía Bueno un cine cubano Porque en Cuba El cine argentino Una locura Yo estuve en Cuba Una vez En La Habana Y fue tan impresionante Tan impresionante Porque yo siempre Yo a Daniel siempre decía Yo soy muy conocida En La Habana Ah si 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 Y una vez fuimos a Miami Y había cubanos Y cuando me descubrieron Bueno pero no era solamente Yo es el cine argentino Recordaban Recuerdan Diálogos de películas Argentinas Completas A mi me decían Y Efraín Oye y Efraín Y yo decía Efraín ¿Quién será Efraín? Hasta que me acordé Que Juan Carlos Torri En mi primer película Los Martes Orquídeas Se llamaba Efraín Me preguntaban por Por él Por Torri ¿No? Pero realmente Bueno ¿Cómo te acordás de esto? ¿Cómo supiste vos esto? No porque después German German desmintió Dijo que no Que era otra película Mentira Viste que German Por ahí te cambia todo ¿Vos le hiciste sacar una foto Al shopper? Si señor Si señor Y tengo las fotos Y las tengo en un sobre Con una carta Que dice a German Para que viera que es verdad Y nunca se la mandé Así que chiche Te la voy a mandar Pasaron como un año pasó Mierda Yo sé que vas a volver muy pronto Te quiero mucho Y Iñaki Urlezaga Gracias Iñaki querido Nos vamos a la pausa No comieron nada Sí Pero hoy comemos Porque ahora Vos vas a pasear por yo Porque nosotros no vamos a ver ¿Quieres que hagamos un brindis? Sí Vamos a hacer un brindis Ahí está María Marta Liliana Martincito Querido La viste a la Borges A mi querida amiga La silla está por los aires Carmen Gracias Gracias por tu presencia Anita querida Carmecita Enrique Bueno nos vamos a la otra mesa Eso están brindando también Muy bien Gracias 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 El señor Dadi Brieva. El señor Miguel del Cielo. La señora Mónica Farro. El señor Chino Volpato. La señora Andrea Guidone. Con nosotros la señora Mirta Legrán. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí me avisan que tengo una comunicación telefónica con el diputado Francisco de Narváez. Hola Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué pasa? Hola Francisco. ¿Qué tal, Mirta? Buen día. Saludos para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido, aunque sea a través del teléfono, eh. Gracias por comunicarte, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Realmente te veo rodeada de amigos, todos tan talentosos. Muy queridos, muy queridos. Saber que esa es una figura muy importante y muy querida por todos nosotros. Muchas gracias. Y en este, el último almuerzo del verano. ¿Eh? ¿Eh? Quiero que... Menos mal que se jugó alguien del canal. Menos mal. Y nada, acompañarlos ahí. Bueno. Realmente cada vez que tenemos la oportunidad de vernos, disfruto de estar en esa mesa. Bueno. Es una mesa inteligente. Es una mesa que pregunta lo que la gente quiere saber y vos sos una persona que excede el mundo del espectáculo y que trasciende a toda la gente. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. La verdad, siempre sos muy generoso, muy cariñoso, muy afectuoso. Aquí a mi izquierda tengo al futuro gobernador de la provincia de Santa Fe, eh. Ahí, ahí lo estoy bien. Ahí está, ahí está. No parte gobernadora, gobernadora. Tiene que ponerse... Ponete pie. ¿Cómo anda Francisco? ¿Qué es el papá? Dale si hay una confirmación lo de Mirta que se queda, que se juegue. Mirta se queda por muchos años más. Por otro lado, coincido con Francisco. Y vamos a hacer todo lo posible para que... Ah, está hablando como gobernador. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Francisco, querido. Muchísimas gracias, eh. Bueno, un cariño para todas las familias y para tu fabuloso equipo que te acompaña desde siempre, que siempre está tan atento a todo lo que sucede. Bueno, y quiero que sepas, vos sos miembro del directorio de este canal, de lo maravillosamente bien que se trabaja en América. Lo cómodo que se trabaja en la libertad tú no tienes, eso hay que destacarlo, eh. Bueno. Así que muchísimas gracias por el cariño, por el afecto. Siempre me han considerado muchísimo, me han mimado, me han querido. Y bueno, quiero agradecerles así públicamente, a través tuyo, a todos los miembros del directorio, eh. Mil gracias, mil gracias. Y arriba América. Este va a ser el año de América, acordate. Sabés que es una gran familia y todos tenemos un enorme, como te decía, respeto y cariño por vos. Bueno, muchas gracias. Un beso. ¿Qué pasa? Le aplaudimos al diputado. ¿Qué significa? ¿Qué sé yo? Quedó una nebul... No le supiste, vos no sos una buena negociación. Quedó una nebulósica. Claro, no le sos una buena negociación. ¿Cuándo voy, decíle de Narváez? Yo sé cómo están las cosas. Ah, bueno. Yo sé bien cómo están las cosas. No, bueno, bien. Bueno, contanos, ¿aceptaste Miguelito del C? Así es. Sobre candidato, ¿no? Acepté a ser candidato por el PRO en la provincia de Santa Fe. ¿Candidato a gobernador? Así que, bueno... ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué difícil! ¡Qué complicado! Una provincia maravillosa, ¿eh? La mejor. La maravillosa. Y... Y bueno, seguramente voy a estar muy bien acompañado por la mejor gente. Los más honestos, los más eficaces, los más eficientes. Los más capaces, claro. Quédate. Y... Quédate. Quédate, la pregunta. Quédate. Quédate. Decime... Sí, hay, hay, sí. Mirá las dos uruguayitas juntas, ¿eh? Arriba Uruguay, ¿eh? Están muy bien. En el momento en Uruguay. 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 Están peleadas, ¿no? Están peleadas, ¿no? Sí. Y la chiqui logra todo, ¿viste? Estos almuerzos, Dios mío. Esta mesa, esta mesa. Estas mesas han agrado. Estas mesas han agrado. Esa mesa explota, esta mesa. Y después se van a terminar y se van a dar besos y todo como... Eso. Mirá de redondear todo. Dígame, o decime chino, vos, David, o vos, Miguelito. Como quieras. No puede tener firmado todo el contrato, pero si realmente el otro no quiere estar, por más que lo tenga agarrado... Sí. Yo creo que no es negocio. Ni para el que se queda, ni para quien se quiere. Así que no es verdad. Que tenía que depositar 10 millones, decían, 10 millones de pesos. No, no, el tema era así. ¿Cómo era? El contrato que nosotros tenemos para adelante es con el REX. Ah, con el teatro. Sí, el teatro. Y entonces también había una dificultad para terminar este proceso. Claro, claro. Por eso estaba aquí. Clarín hablaba de un contrato de exclusividad. Sí, señor. Entre ustedes, entre ustedes, claro. No, no, no. No se paró siempre. Y que alguien se tenía que hacer cargo, el PRO decían que se iba a hacer cargo. Porque bueno... O inclusive dicen que es que el PRO se hizo cargo de una parte de él. No, no. Lo que pasa es que a partir del 6 de marzo yo empecé a hacer campaña. Pero teníamos este compromiso. ¿Qué es cuando en el REX? ¿Qué fecha? El 24 de marzo al 29 de mayo. Despedida final del Mirachi. Pero como no hay internas en el PRO... ¡Ay, qué tristeza! ¡Ah! En el PRO no hay internas. Pero por ahí somos como vos, por ahí... Sí. ¿Vas a probar un poquito y vuelves? Bueno, ese era el inconveniente. Que yo entraba en campaña, pero entonces el PRO no quería. Entonces el planteo, bueno... ¿Quién nos compensa los 21 shows del gran pueblo? Claro, claro. Es una zona sojera. Ahí hay que pedir. Ahí la gente tiene que ser solidaria. Es maicera, eh. Sí, ya sé. Sí, sí. Él sabe. Es que eres tu contrincante, tu rival más serio. Creo que Giustiniani, que es un candidatazo barro. Es socialista, socialista, eh. Bueno, Binner ha hecho una gobernación muy buena. Muy buena. Doctor Binner, socialista también. ¿Qué ventaja te hicieron? ¿Hicieron una encuesta a Giustiniani? En la encuesta estoy ahí, cabeza a cabeza con Giustiniani. ¿En serio? Sí. ¿Ahora? ¿En serio? Y está la posibilidad... Bueno, ayer habló Lole Reutemann. Habló Lole. Habló Lole. Habló Lole. Habló Lole. Habló Lole. Con Paulino Rodríguez. Sí. Y bueno, como que estaba contento de que yo participe en Política. Así que bueno, no deja de ser un buen consejo y un buen apoyo. Seguro. Y bueno, en mi amistad con Jorge Obey, con Mercier, con gente de la Política Santa Feña, que seguramente el peronismo federal puede también ayudar a que el proida. O sea, que es una provincia que... La única provincia que yo veo que los candidatos hablan bien entre ellos. Entre ellas, sí. Viner habla bien de Miguel. Digamos, yo no estoy... Viste que son encarnilladas. No, Justiniano y Viner ahí estaban, más o menos, ¿eh? No, pero con Miguel... No, no con Miguel. No, no con Miguel. No, iba a comentar qué lástima Lole que no se haya presentado. Yo creo que lo hubieran votado muchísimo a Reutemann. Me parece que se cansó. Creo que la última vez... La gente... Hubo una equivocación de ambos lados con la inundación que hubo en Santa Fe. Sí, me acuerdo. Se le achacó todo a él. Y en realidad había obras que hacía tiempo que no se hacían. Sí, sí, sí. Y de pronto pensar que se tiene que hacer una obra, por las dudas, que exista una inundación como la que hubo. Sí. Y eran millones de dólares que había que gastar y bueno, no se tomó la precaución. Y creo que se la facturaron todas Lole. Pero la mujer creo que quiere, lo induce a que sigan la política, ¿eh? No, es bueno saberlo. No le pregunté a Carmencita. No le pregunté a Carmencita. Le pregunté a Carmencita después, que él arma todo. Socorre, ¿eh? No hay problemas de país sola. No hay problemas en el mismo país hasta. ¿Me está haciendo señas? ¿Me está haciendo señas que tengo manchado acá? No, de nada. No, mentira. No, ya pasó. Por suerte, en serio, es un elenco milagroso. Milagroso. Porque las cosas se arreglan en los camarines también. Bravísima, bravísima. Fue una experiencia bastante tranquilísima, digamos. Pero estar en un éxito así, chicas, es muy importante. Sí, por eso lo disfrutamos. Es maravilloso. Realmente tenemos buenas relaciones. El elenco es muy bueno en todo. Las aplauden muchísimo. Me dijeron que tienen, que vos, bueno, vos, Andrea, que tenés un baile fantástico, lo mismo que Mónica. El tuyo me parece que también es espectacular, ¿no? ¿Qué haces? El samuráica. El samuráica. El samuráica. El samuráica, claro, que cuando vine no tenían las imágenes justo. Sí, señor. Un samuráica y un candomblé. Ajá. Este, bueno, hay un sketch que está muy bueno, que lo hacíamos con Matías, que ahora está rolocuente. Está rolocuente. Pero... ¿Cómo está Matías? ¿Alguien sabe? Ay, un beso a Matías que nos está viendo. Bueno, le mandamos un besito a Matías. Sí, a mí nos dan un mensaje que nos iba a sentar viendo y está mejor. Hoy va el médico. ¿Ah, sí? Hoy va el médico a ver qué le decía, cómo seguía. Así que... Quiero decirlo para que no se ofendieran, ¿viste? No, pero se lo merece. Porque la verdad que la llevaban de Belén al público es maravillosa. Y la quiere muchísimo. Muy querida. Sí, sí. Es sumamente querida. Cambia un humor divertido y sano. Me escribieron unas cosas de humor muy sano, muy familiar. Que, bueno, la gente lo disfruta mucho. Ahora también me sketch con Rolo. Que lo gasto, que le digo dinosaurio, cualquier... Pero tiene un oficio increíble y aprende un montón de... Y es un señor, además. Sí, es un gran señor. Bueno, qué lástima que me voy, si no hubiera ido a ver... Bravísimo. Ay, nos encantaría. Hubiera ido. Volvemos a Mar del Plata. Y Carmen, podemos hacer una función especial para que vaya Mirta, ¿no? ¿Cuándo vuelven a Mar del Plata? ¿Vuelven? En abril. Estamos hasta el 27 de marzo. Sí, estamos hasta. Ah, por ahí vengo. Por ahí vengo. Hablando de ver espectáculos, estuve viendo la otra noche a los Mirachi en Mirachi Circus. Impresionante. Qué despliegue, señores. Qué maravilla. Han puesto ahí todos los ahorros, todo, ¿eh? Ahí metimos todo, sí. Es muy costoso ese espectáculo. Sí, costoso. Técnicamente. Hacen una... Tenemos seis toneladas de equipo arriba del escenario. Se ve esto, eso luce todo eso. Le iba a contar al público, ya lo he comentado ayer, antes de ayer también, que he quedado muy impresionada con el Mirachi Circus. No me hicieron subir al escenario, chico. Me fui preparada de punta en blanco. Pero de eso de Poblerino Bruto. Vos sabés que... Eso para no molestar a la gente. Pero vos, créeme que es verdad. Yo me he estado encantada. Si teníamos Lino había comprado las flores. Me entregaron las flores, sí. Me entregaron las flores, sí. Me entregaron la puerta. ¿Cuándo se entregaron las flores? Nunca. No, nunca. Me entregaron la baila, te meto así. Dijimos que era... O sea, subir acá... Me llevaban a la carrera. Yo me había querido subir para decirle al público, lo mucho porque disfrutamos tanto todo. Yo observo al público cuando veo un espectáculo también. Nos hemos reído tanto. Tienen la escena de la pileta de natación, que es un hallazgo. Nado sincronizado. Nado sincronizado, una pantalla. A Silisa Macherano, sí. A Silisa Macherano, sí. A Silisa Macherano, sí. A Silisa Macherano, eso lo hizo Juan Carlos Baglietto. Ah, Baglietto lo hizo. Que le mandamos un saludo. Ah, maravilloso. Las luces de Baglietto también. No le gusta que me digan, pero... Fantástico. Gran espectáculo, chico. Y Tony Pelluto tuvo palabras de elogio igual hacia vos también. El hombre cañón. Ah, sí. Ah, no, fantástico el espectáculo. ¿Qué dijo? ¿Por qué me dijiste qué dijo? Ay, no te acordás lo que te dije. Palabras lindas. No me acordaba así, señor. En época donde nadie se acuerda y nadie me ha agradecido. Tengo que recordar que tu personaje es el hombre cañón. Esperá un momentito. Sí, señor. Sí, señor. Tuvo palabras muy lindas. De nombre de grupo, lógicamente. Muy conmovedoras, muy emocionantes. Y dijo, ay, que estos que no quieren ir al programa. No sé, decilo vos. No, que nosotros tuvimos un antiguo después del programa. Con todo esto que se armó ahora con tu programa, qué sé yo. Qué raro esto que se armó. Hay que tomar partida para la memoria algunos. Sí, qué raro. Y uno que es memorioso, que es agradecido. Nosotros pasamos de vender 200 entradas en el año 88 a vender 1.500 entradas después del programa de Mirta. Y después del programa de Mirta nos empezaron a invitar a estos tres negritos santafesinos a los programas. Porque habíamos ido al programa de Mirta y había andado bien. Fabuloso. Y entonces después empezamos a la cama con Mori, empezamos a hacer ese programa porque... No, pero ese programa yo no lo olvidaré jamás. Me sigo riendo todavía. Sé que lo piden de los argentinos, la colectividad argentina que vive afuera. ¿No es cierto? Vos, ustedes me lo han contado, que lo piden porque realmente fue inolvidable. Ahí, ahí subieron los vidachis y dije, no, son muy geniales chicos. Son de verdad geniales. Miguelito, son maravillosos. Además, ¿hacen cuántos cambios? Veintitantos cambios deben hacer. Hay ruido aquí en el micrófono, chicos. Nosotros tenemos 100 trajes. 100 trajes. Decís vos, chino, que tenés malas cifras. Yo tengo... No, bueno, técnicamente es un desafío muy importante, primero y principal, porque estamos ya en el último espectáculo de Mirachi de película. Decidimos estar nosotros tres. Entonces, lo cual... No metes bailarinos, no metes nada, ¿me entendés? Para no enloquecer, ¿no? Para no enloquecer, no sé. No hay más larga, no hay más larga. No hay más larga, no hay más larga, no hay más larga, no hay más larga. Para que no se distraiga. ¿Para qué decir? Claro, para no seguir con las separaciones. No, sí. Entonces, este... Bueno, si vamos a hablar, no hice las pelotas, no pasa otra vez. Yo se lo pesqué, se lo pesqué lo que dijo, se lo pesqué lo de la separación. Es el único que estás casado y felizmente, y no sé cuánto va a durar si sigues así. Yo sabía lo de la... ¿Cómo le dicen a tu mujer? La chipi. Nunca te dije nada, yo sabía. Cuando quiero, soy muy discreta, David. Yo me acuerdo de vos. Sí. Yo tampoco soy... Porque como mi papá murió Alzheimer, yo trato de cuestionarme mucho en la memoria. Se está muriendo. En serio te lo digo. Yo me acuerdo porque un día que yo te dije, mirá, tengo quilombos, y yo no digo nada. Por eso que cuando por ahí se tendilga ciertas cosas de no código, yo digo conmigo, y una que decir, porque a mí, conmigo te han portado. Y me podías ver, estabas así en la mira para darme. Y en un programa donde vos hacías preguntas y... Cuando a mí me dicen, no cuentes, mucha gente, muchos de los invitados, a lo largo de tantos años, imaginate la gente que ha venido, mirá, Mirta, supongo que está en plena separación, o lo que sea. No, 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 vos si me decís que no, yo no te... en el aire yo no traiciono. Viste que yo salgo en vivo, así que podría mandar perfectamente. No traiciono en el aire. No me quiero hacer la buena ni nada, pero tengo mis códigos. Bueno, he recibido flores del señor Vicepresidente de la Nación, Ingeniero Julio Cobos y la familia, muchísimas gracias. Polo Martínez y familia, Milton Carballo y Alejandro Beroutis, gracias por las flores. Y me mandó un lindísimo mensaje, Mirta, Graciela Borges, Mirta, un abrazo muy grande de tu amiga Graciela Borges. Gracias, a este besito. Mirta, la quiero mucho, un beso enorme, Matías Ale, que hablamos de él recién. Que se componga a Matías, le mandamos un beso también. Mirta, sí, sí, pobrecito. ¿Qué vestido tiene una rodilla? ¿Te das cuenta? Pero él tenía problemas, porque acá vino una vez a bailar afuera a la terraza, en la época que estaba con Graciela, y tuvo un problema también. Yo tenía problemas de penisco. Lo que pasa es que la operación tuvo un virus, como se llama, interhospital. Y eso fue lo que lo mató, pero no lo mató, o sea, lo que le hizo mal a la rodilla. Sí, sí, sí. Aparte le estaba dando mucho cuerpo. Es una bacteria, seguramente, una bacteria. Que uno de cada no sé cuándo, dos mil, es que le estaba dando mucho cuerpo, así mi viejo decía, así mi viejo, 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 así mi viejo. Es más, yo creo que tienen dos rodillas. Yo no iba a rodillas. No existen reposo, correcto. No, lo hizo. No, no. No, no, no. No, no, no. Te digo, nosotros, porque nosotros tenemos dos frótesis. Tenemos seis frótesis. Esto es de lo más suave que dicen en el espectáculo. Esto, Mirta, erguida frente a todo, supiste convertir tu voz en la melodía del mediodía argentino eternamente, gracias David Bolzoni. Gracias Bolzoni, qué lindo, precioso. Bueno, me voy a la pausa, ¿me pidió? Sí. ¿Quieres que vayamos? No lo veo muy convencido. No, porque estoy diciendo esto. Bueno, ya dije que cumpleaños el maestro Mariano More. Voy a los cumpleaños. Mañana sábado cumplirá años la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Kirchner. También cumplirá años la señora Reina Rich. Mira, mañana Reina. Los señores Juan Carlos Dual y Luis Puenzo. El domingo festejará su cumpleaños Juan Di Natale Bajulozano. Y la voz de estos almuerzos, la señora Nelly Trenti. El domingo, ¿se fue la Trenti? ¿Qué piziana es? Ahí está, piziana. ¿Qué piziana es? La piziana, ¿cuál es? La piziana, ¿cuál es? La piziana, cuál es. Del 20 ya somos piziana. Ah, ya piziana, del 20. Claro, y el miércoles que viene, el 23 de febrero, cumplirán años la Chiqui y Goldie. O sea, la Mercedes Alegrán. El 28. ¿El 28? El 28 de marzo. Son piziana también. Sí, yo el 10 de junio. Vos el 5, ¿no? Son piziana. Son piziana. Son piziana, no sé, ¿no? Y Dani también, ¿eh? Dani también. Sí. Señora Mirta Alegrán, ha sido un placer recibirla nuevamente en esta, su casa. Gracias por engalanar con su presencia en nuestro hotel y el verano más platense. Le deseamos un año pleno de éxitos. Todo el equipo del hotel Costa Galano. Muchísimas gracias. Ahí está la partida también de los gastos. Ahí está la señora Aida. Muy bien, muy bien. A ustedes. Ahí está. Claudia, después voy a esa mesa, ¿eh? Después vamos allá, ¿eh? Esperamos, señora. Ahí voy. Hola, ¿cómo estás? Hola, pía. Hola, señora. Hola, las pías. Las dos pías están juntas. Ahí está. Hola, Iripino. ¿Cómo estás, querido? Lo Pilato, Luisito Ventura. Que este lunes, ¿eh? Le voy a dejar calentito el horario. Calentito el horario de la una. Y tienen a Mario Pergolini, ¿no? Pergolini, sí, sí. Bueno. Y a Jorge Real le quiero agradecer. Porque Jorge Real, que a veces hemos estado un poquito distanciados. Por esas razones de traer. Esas cosas que uno nunca se explica. Yo odio. A mí no me gusta pelear, no me gusta discutir. Pero bueno, hemos estado un poco distanciados, como he dicho. Y le quiero agradecer toda la defensa. La verdad, la persona que más me ha defendido ha sido a Jorge Real. La más inesperada. Así que, Real, le mando este beso con todo mi cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy un aplauso a todos.